¿No es hora ya de terminar esta mañana, Marcos? Sí, será mejor. Hasta luego, Andrés. ¡Hasta la tarde! Trabajas demasiado, Marcos. No tienes buena cara. Me parece, nena, que te has casado con un hombre completamente inútil. Me duele que hables así. Desde que dejé el empleo de la fábrica, todo ha ido de mano. Mira. ¿Del Instituto de Ciencias? ¿Es algo sobre tu candidatura? Sí. Rechazándola. Bueno, Marcos. Otra cosa será. Tenía grandes esperanzas en ese puesto. Y no lo he conseguido. No sé qué camino tomar. Pasas demasiado tiempo aquí. Debes tomarte un descanso. Ya verás cómo todo se arregla. Tomarme un descanso. ¿Acaso crees que no me doy cuenta de nuestra situación? De esta constante falta de dinero que nos acosa. No hables de eso. Sinceramente. ¿Qué piensas? ¿Tienes necesidad de hacerme esa pregunta? Lo que quisiera es verte más animal. Más humano. Te encuentro siempre tan distanciado. Perdón. ¿Quién haces? A veces me parece que vivo en un mundo difícil. Donde nadie puede ser un descanso. Pero te tengo aquí, Elena. ¿Por qué no vas a verlo? Te lo ha pedido ella, ¿verdad? Tu tía me odia y quiere humillarla. No debes decir eso. Siempre se ha portado bien con nosotros. No, Elena. Tu tía me despreza. No le gustó nuestra boda y ahora no pierde ocasión para reprocharla. No hagas caso. Su carácter es así. Debes ir a verla. No me pidas eso, por favor. No puedo. Está bien. No hablemos más de ella. Yo no veía otra solución y por eso te indicadores.